¡Eh! ¡Y chupamos cámara! ¿En serio? ¿Las bajas al principio quedan una mierda? Y me las ponen... Pues vale... Es que este arma, la verdad, estoy ya cansado de ella. O sea, aquellos que han visto otros vídeos, otros youtubers de Call of Duty o World War 2 o que le hayáis probado seguramente, o sea, no os gustará lo más seguro. O sea, un semi-automático que no ha matado un tiro más que la cabeza ahí, da gracias. ¡Eh! ¡Eh! Es que mira, eso habría sido una kill. Mira, por fin ha sido kill. ¡Uf! ¡Uf! ¡No sé cómo me he matado de un tiro! O sea, ahí viene el carnet y venga, dejamos de desfastillarte. ¡Eh! ¡Ahí! 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 Bueno, bien, el caso. De hecho, muchas de las partidas solamente no se las habré traído porque es que afiame lo acabo haciendo en modo guerra porque es que si no es muy fastidioso. ¿Ves? Aquí le habría matado, pero no. Esto hay que hacerse automático, me cago en la leche. En fin, el caso. Esta es la partida que toca hacer bajas con una clase que no se haga de montaña. Y de este arma precisamente. Y si aún me dirás que estás campeando escabe, sinceramente, con esta arma se le quitan ya las ganas. Y cuando llevas ya todos los camuflajes con este arma es que ya cada vez está las pelotas, sincero. Pero si os traeré el Roa 2, pues aquí se viene el Roa 2. De diamante de este arma. Y el caso es eso. Tuve que sacármelo, como os decía, en modo guerra. Porque es que si no, por ejemplo, lees cinco bajas sin morir y tal y cual. Con este arma, y es que jugártela bastante... Oye. No. Ay, 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 ay. Pues realmente es mucho más fácil. Aunque la verdad creo que algunas y otras me las saqué en parcia normal. Que no sea guerra, pero bueno. En guerra es bastante más fácil, sobre todo si te pillas un Netune, un Breakout. Y estás en... Por ejemplo, la segunda fase de Breakout. Cubriendo el puente. Pues entonces ahí te puedes sacar bastante. Si sabes colocarte, como te dicen. Claro. No. Mierda que encima me atravesa. Encima me atravesa y me mata, tío. Venga, tira. Y en Netune, pues en la primera fase es una fase muy buena para hincharte. Tanto si defiendes, como si atacas. Si atacas, pues también. Si sabes, se snipeará a los que están atacando. Te hinchas muy cochinamente. ¡Qué movimiento ya, hombre! Ahí. Uy, me la toco con la pala. Bueno, da igual. No sé cuántas bajas me faltaban. Pocas. A ver, daban seis. Creo que era nueve que faltaba ya. O sea, si ya la simplemente a la última, yo la traigo. Y la última y no más con esta arma de carabins, sinceramente. O sea, no sé si aún os gusta. Si os gusta, pues ponedos cuenta de esto. Curiosidad esa, a quién le gusta este arma. Pero a mí ya os digo que no me ha molado nada. O sea, realmente es un arma que dices, madre mía, tío. Madre mía, tío. Ahí. Venga, que me quede hacer el lío, chaval. Atamos, saca. Que se vaya. Y rebota. Encima rebota. Están por ahí snipeando. Están por ahí snipeando. Está en la cocina, ok. No, 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 no. Y me da con la culaca. Me cago en la leche, chiquillo. Vaya mala suerte. ¿La tengo muteado todo? Pues no, pero no sé. Alguien tímico abierto, pero no se lo oye. Mejor, pues, ¿no? Mira, que nunca me subo. Pues mira, ahora por una vez me subo. Y me bajo. Qué velocidad. Venga, para allá. Joder, que me han tirado esta. Pero como le ve. Eh, quién sabe. Ahí me están esperando. Venga, va. Venga, va. Que creo que el gonflaje ya debe estar. ¿Se ha matado alguno a Cursillo? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, va. Ya debe faltar muy poco ya. Eh. Pues no, no he visto que me haya salido el aviso de... ¡No! ¡Ah! ¡Que lo tenía detrás! Veía el de abajo, no el de atrás. Me cago en la leche. ¿Cómo me la han liado? ¿Cómo me la han liado? Venga, tira. Tira para allá. Tira para allá. Ahí tiene que aparecer alguien. Siempre aparece alguien por ahí. ¡En fin! Me cago en la leche. A ver, recarga, recarga. Y por la leche creo que van a aparecer. ¿No? Sí. Qué raro, tío. Si están ahí todos en el radar. No, ahí arriba, ahí arriba. Ahora sí, ahora sí. No le veo, no le veo. No me mola. Pues nos piramos. Venga, venga. Rompiendo tobillos, cómo no. Y la verdad es que al final, si tienes que jugar en otros mapas que no sean guerra, los mejores son eso. Este, el USS Texas. Y el Canon, el nunca juego, se apellida Canon. Yo lo llamo Canon, como las cámaras. Bien, el caso de esos dos, porque tienen zonas de muy largo alcance. Eh, o sea, para así, pero o sea, sí, claro. Pero no, claro, son mapas para sniper. Toma, eso por lo que guía hace a mi compañía, mala gente, hombre. Ah, no, que está abajo del enemigo, ¿qué? No, 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 no. Ahí, al suelo. Está por aquí, está por aquí. Toma, hombre, te la devolví. Bueno, al menos sacaremos ahora aviones que hacen falta. Venga, aviones, chavales. Aprovecharlos. ¿Cómo vamos? Joder, un C8. O sea, rajar del arma me trae suerte, pues vale. Rajamos más adelante. ¡Mierda de favor! ¡Lo mata, hombre! Ya sé que está disparando a lo bruto, pero bueno. Es que al final te desespera, está desesperando al recoil. ¿Qué hay en los problemas? Es un recoil muy lento para ser un sniper. Es muy puta, pues si no matas a un tío, tienes que hacer más de un tío. Es. Ahora, por fin, por fin, por fin. Madre mía, madre mía. ¿17? Pensaba que me faltaba menos. Pues estaría descontado, me faltaría, me faltarían bastantes más. Mira, mira tío, ahora ya cuchillo, da por saco. Ven con papi, no te vayas, no te vayas. Ven aquí. ¡No! ¡Hijo de...! La madre que lo trajo, que me estaba esperando. Qué cabroncete. Si está haciendo algún reto, seguramente le pinta. Tiene toda... ¿En serio? ¿Pero dónde se ha escondido? Que no lo he visto. Madre mía, me ha trolleado, me ha trolleado. Yo quería trollear y me ha trolleado. Venga, tira, tira. Ya queda poco para acabar la partida. Nos acabemos la viendo una vez. Y se toma, y no se toma. Y se toma, y no se toma. No he visto a alguien. No hemos visto a alguien. No, 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 no. Ahí. Toma, y cayó para abajo. De patita para abajo. Mira, mira, que me peta, que me peta, que me peta. ¡No! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! Ahí está, chaval. Gana hasta tenía ya de tocarme la nariz de tu ahí, hombre. ¿Qué estás contando? Ahí, se acabó. ¡Uf! ¡Uy, la granada! ¡Deja de rodar! ¡Shh! Vale, ahí, quieta, quieta. ¡Madre mía, tío! ¡Eh! ¡Y chupamos cámara! ¿En serio? Las bajas al principio quedan una mierda ahí. Y me las pone... ¡Oh, vale! Tú si me las pones, no me quejaré. A ver, a ver, dale. Pero si le iba al codo. Yo creo que eso iba al codo. Pero bueno. El fin, por fin. ¡Ya está! Me despido de este arma. Ya tenía ganas, de verdad. Y mira, que ya no ha sido una mala última partida con este arma. Entonces me lo esperaba. ¡Ay! Y hasta acabamos el podio. ¡Qué bien! A ver, a ver. ¡Eh! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Se acabó, carallo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡A la! ¡A cagar este arma! ¡Hala! Se acabó la carabina. A ver qué trámago. Se acabamos aquí. Eso, subiendo blindar. Que por fin ya tengo que abandonar esta clase. A ver. ¡No, no, no! ¡Salimos, no salimos! Vamos a ver. A ver, tenemos aquí. Esta, esta, esta camuflaje. Por fin. Camuflaje dorado en la carabina. ¡Ale! Ahí la tenemos, doradita. Vamos a ver un momento. Vamos a vernos aquí. Aquí. Buscar. Cuarta de general. Vamos a ver algo que es que paso de meterme ya más en partidas con este arma. De verdad, me tiene... Me tiene frito. ¡Me tiene frito! La carabina. Venga, que nos vamos. Venga, que nos vamos. Y el caso, si queréis sacar los camuflajes, lo he dicho. Si vais a partidas normales, que sean el Canon o el USS Texas. Y si no, iros a modo guerra. Puede ser en Neptune. Y si no, en Neptune en Breakout. Porque si no, va a ser un puñetero suplicio sacarse... Ay, me cago. Si es que justo no tenía puesta esa división, división, división. Ta, 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 ta. F1. De cuarta de general. Listos. Ahora, tenemos ahí... ¡Ay! Sí que se ve doradita. Madre mía. Joder, pues sí que canta, eh. Madre mía. A ver, como la tenemos aquí. Pues sí. A ver, bonita sí se ve más bonita, endorada. Pero que ahí te quedas. O sea, no. No. Me has hecho pasar muy malos ratos, eh. Puñetera carabin. Sí, hasta el momento. La parte, fijaos, la parte donde metes el ojo de la medilla. Lo que está más hacia nosotros, que en principio es plástico negro. Y ahora se ha convertido en hierro, tío. En hierro dorado, tío. ¿Qué me estás contando? Bueno, en fin. Así nos despedimos ya de este arma. Eh. Adiós, bicho. Adiós. Eso, eso. Luce porque se te acabó. Se te acabó saliendo cámara, hombre. Carajo. Bueno, sé que pensaba un camuflaje hoy que sea para enseñaroslo. Pero no creo que me veáis ya más jugando partidas con este arma, sinceramente. Me ha decepcionado bastante. Prefiero, como sabéis siempre los de Warface, como dicen Warface. Prefiero armas de cerrojo, sniper de cerrojo, que semautomáticos o automáticos. O sea. No. Si no me ha dado un tiro, para mí eso no es sniper. O sea, había un sniper de pego a un tío y te manda para el otro barrio. Es así. Es así. O sea. Bueno, casi cualquiera, obviamente. Pero un sniper, o sea. Ahora sí que matas de una, eh. Manda huevos, manda huevos. En fin. Da igual. Ahí nos despedimos. Ahí como refleja. Es el único monito de este arma. Y ya nos veremos en el próximo. A ver un momento. Vamos ahí. Montaña. Ya tenemos aquí la Ioyo, la K98. Nos fuimos con el M1903. Sí, con este ya, a terminar este Roa 2 Diamante. Porque ya tenemos el dorado en la Karabin, el dorado en el Lienfi, como os enseñé en el primer vídeo. Y la K98, pues también lo tenemos ya. Así que, listos. A por el M1903. Y como siempre, chicos, espero que os haya gustado. Os ha encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.